Christian O'Dell está rehaciendo su vida desde adentro luego de la ruptura que vivió con la intérprete de Zapito y pues justamente ha mostrado diversos cambios en su vida desde irse desdibujando algunos tatuajes de su cuerpo como también ir transformando sus promesas en arte. Él ahora está como preocupado por cuidarse, está preocupado por su salud, ha comenzado entonces a cuidar su alimentación, a tomar vitaminas incluso para comenzar a compensar esas horas de sueño que él justamente pierde y pues también esto sucede porque él se dedica a aprovechar muchísimo el tiempo en sus nuevas composiciones que sus fanáticos están esperando muchísimo. Me parece entonces que por primera vez Christian O'Dell se está tomando el tiempo para él, para dedicarse a seguir adelante y ha comenzado entonces a olvidarse de nuestra querida Belinda, pero sin embargo en su vida persisten los problemas y por eso él está buscando un hacker que pueda ayudarlo. Y es que precisamente los padres de Nodal siguen siendo señalados por Universal Music y esto pues incluso podría llevarlos al bote por por lo menos 12 años de privación de libertad. Incluso por otra parte tampoco se ha definido lo que va a ocurrir con la cuenta de TikTok de Christian O'Dell. Él ha intentado pues recuperar esos dos millones de seguidores que tenía allí, pero pues Universal no quiere devolvérsela. Es parte de toda esta disputa que tienen ellos legalmente hablando y pues la nueva cuenta de Nodal parece una cuenta que no tiene pues esa cercanía con su público. Parece falsa incluso para algunos fanáticos, por eso él estaría buscando entonces un hacker que lo ayude o que le brinde estas herramientas necesarias para recuperar su cuenta oficial. Actualmente Nodal está cobrando alrededor de dos millones y medio de pesos por cada presentación que realiza y además de eso también Spotify reporta alrededor de 100 mil reproducciones de cada uno de sus temas por mes de manera mundial y esto quiere decir que se traduce en un ingreso de un poco más de tres mil dólares al mes para este intérprete que sigue engrosando sus bolsillos. Por lo que entonces según algunos sitios de internet reportan que Nodal actualmente tiene un valor de 60 millones de pesos y obviamente por su corta edad esto implicaría que él está arrancando apenas con su carrera y quiere decir que puede llegar a producir muchísimo más dinero a lo largo de su vida. Esto obviamente sin contar además los varios inmuebles que tienen su poder, autos de lujo, joyas y además pues sabemos también que este intérprete tiene parte de su fortuna en una costosa colección de relojes que él nunca ha dejado de presumir y que le encanta coleccionar relojes. Es parte de su gran pasión aparte de la música. Así que bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque tal parece que Nodal estaría buscando una ayuda extra para poder hacerse de su cuenta de TikTok nuevamente y está buscando a alguien que encarecidamente pues logre solucionarle dicho inconveniente. Vayan dejando sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.